Victoria Federica evita el encuentro con Leonor y Sofía. Este es su destino de vacaciones. Mientras todas las miradas están puestas en Palma de Mallorca con motivo de la presencia de los Reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 50 años, y sus dos hijas, el resto de miembros de la familia real se alejan cuanto más mejor del Palacio de Maribén. Una decisión que confirmaría que las cosas no van del todo bien entre ellos. Aunque estaba previsto que todos los hijos y nietos de la reina Sofía se reunieran en el Palacio de Maribén para disfrutar de unos días en familia, nada de eso ha pasado, ni pasará. Con don Juan Carlos en San Xenxo, era la infanta Elena quien corría al encuentro con su padre. Por su parte, la infanta Cristina se encuentra de vacaciones por Europa con sus hijos. La última en desentenderse por completo de estas vacaciones familiares en Mallorca ha sido Victoria Federica, 22 años, evitando así el encuentro con sus primas Leonor y Sofía. La hija de la infanta Elena está disfrutando de un verano inolvidable con sus amigos, de Ibiza a Marbella. La influencer se encuentra en la Costa del Sol disfrutando de unos días de desconexión desentendiéndose por completo de lo que acontece en Palma. Pablo Urdangarín es el único que ha pasado unos días por Maribén. Froilán también está en Marbella. Juan Urdangarín trabajando en Cerdeña e Irene ha tenido que quedarse en Suiza por temas laborales. Tal y como publicaba Ola, se espera que las infantas se trasladen a Palma de Cara a la segunda quincena de agosto, justo cuando los reyes abandonen el palacio para dar comienzo a sus vacaciones privadas lejos de España. Juan Urdangarín